¿Cómo están? El gusto de saludarlos y vamos a hablar de lo que pasó en Roldán con lo que fue el partido entre Sporman y América, fecha 10 del torneo de apertura de la Liga Cañanense de Fútbol. Todo se produce en el final del partido, prácticamente el árbitro Luca Pedroso había adicionado 5 minutos y cuando se jugaban los primeros minutos del tiempo adicional, entre el primer y segundo minuto, hay una jugada de una expulsión por parte de Pedroso de un jugador de Sporman que tardaba en retirarse del campo de juego. Un jugador de América intenta que ese jugador se retire más rápido, surge un empujón, un altercado, una respuesta al empujón del hombre de América sobre el de Sporman. El de Sporman reacciona y como que lo agrede en el rostro y ahí salta otro jugador de América y empieza el problema entre los jugadores. Un lío importante que termina en un revuelo y en agresiones mutuas entre ambos planteles, cuerpos técnicos, algunos que intentaban separar, otros que se terminaron golpeando. A todo esto no intervienen, por suerte no intervinieron prácticamente, no intervino gente de afuera, por lo que se comenta. Sí, se sabe de que el lío fue de magnitudes entre los jugadores, los cuerpos técnicos, tratando algunos de separar, decíamos otros intercambiaban agresiones. Y ahí el problema es cuando interviene la policía, que la policía en el afán de separar, terminó reprimiendo. Y en eso de la represión, algún tiro fue efectuado de manera peligrosa a la altura del rostro de uno de los colaboradores de América, que por suerte le pasó cerca, pero sintió la bala. Y bueno, hubo algunas, en este caso, charlas subidas de tono con la policía en ese momento de tensión por cómo estaban actuando. Y uno de los jugadores, de apellido Gómez, termina, en este caso, en el piso, cuando es afectado por el gas pimienta. Empiezan a tratar de disuadir el conflicto, tirando mucho gas pimienta. Y este gas pimienta le hizo un efecto al jugador de América de dejarlo sin aire y se desmayó en pleno campo de juego, por lo que tuvo que ser retirado de manera urgente y llevado al hospital de Roldán, donde en un primer momento en el hospital de Roldán se evaluaba la posibilidad de trasladarlo a Rosario, pero por suerte el jugador antes de ser trasladado a Rosario reaccionó y bueno, pudo recuperarse sin la necesidad del traslado. Pero lo que sucedió con el jugador, que se observan las imágenes, que es retirado de manera urgente con preocupación en una camilla, es porque le había afectado mucho el gas pimienta, le habían tirado gas pimienta a corta distancia y eso lo dejó sin aire y le produjo un desmayo al jugador. El árbitro del partido dio el partido por suspendido por los incidentes, hay aparentemente en promedio serían cinco jugadores, se habla de cada plantel informados, veremos si son más o menos, pero esa es la información extraoficial que se tiene, una pena. Entonces, partido suspendido por incidentes en el final entre Sporman y América en la Liga Cañadense de Fútbol, ojalá no tengamos que ver estas imágenes nunca más en un partido de liga, pero habitualmente cada año suceden estos problemas y bueno, el problema fue dentro de la cancha, entre los protagonistas que terminaron trenzándose a golpes y patadas y la intervención luego de la policía para mucha gente de manera excesiva, con cierta represión que termina en todo lo que contábamos. El informe de lo sucedido en la cancha de Sporman de Roldán el domingo que pasó. ¡Gracias!